En San Francisco, decidieron como aislarla. Las autoridades de allá o de salud pública, no recuerdo bien, decidieron que no va a entrar ni a salir nadie de San Francisco porque al parecer allá ha habido un gran brote. Muy buenos días, muñecas. Hoy amaneció el día como que nublado, no sé si el sol, bueno, está peleando por salir. Como vieron, ya le di un pastelito a rayo y ahora estoy calentando mi desayuno que es el último ching de vera que me queda. El blog que hoy les voy a publicar ya está subido pero me falta tomar la fotografía para la miniatura. Entonces, luego de que me desayune, pienso hacer eso y espérenme que esto se dé tomado. Este día que tengo que hacer es tomar la foto para la miniatura, tengo que tomar una fotografía de unos productos que me enviaron, de una colaboración. ¿Qué más? No me acuerdo, espérense, que papi ahora va a ser algo aquí en la cocina. Y miren, ya envié las fotografías para que la marca con la que estoy haciendo la colaboración pueda verlas y ver si hay algo que debo cambiar, no sé, aprobarla, que le esté el visto bueno o el visto final. Y acá también está adjunta la historia que voy a subir y el mensaje que le envié para que ellos sepan lo que va a estar junto con la foto una vez esté publicada. Así que si ya estas fotos están publicadas en mi perfil de Instagram a la hora que estés viendo este vlog, entonces ve que siempre te dejo la cuenta de Instagram aquí debajo en la cajita de información. Apóyame, dale me gusta a las fotos, coméntala, porque eso me ayuda bastante si las marcas ven que tengo un público que está comprometido con lo que yo comparto en mi cuenta de Instagram. Y así entonces se animan a seguir colaborando conmigo y eso me ayuda a hacerles un mejor contenido a ustedes. Buenos días muñecas. Ok muñecas, ya terminé de grabar el video. Fue algo relativamente fácil de grabar porque me tomó unos 20 minutos más o menos. Lo bueno es que no tuve muchas interrupciones para grabar. Ahora tengo planeado tomarme una fotografía. Quiero ver si allá arriba en la azotea todavía no hay sol y si no se puede allá arriba entonces acá será en el balcón. Pero me lo quiero tomar con esta blusa, este atuendo que tengo y un pantalón jean porque en realidad aquí debajo, miren, yo tengo una pijama puesta. Entonces me voy a cambiar ahora el pantalón. Bueno, aprovechar que estoy un poquito arreglada. Porque quiero publicarles fotos un poquito. Esa fue mi meta desde el principio. De hecho se los dije cuando hice ese video a principio de año de las metas que tenía para este año. Una de mis metas era comenzar a subir mejores fotos en Instagram y hasta ahora no lo había cumplido por la depresión que me había dado con mi cabello. Pero ya me estoy adaptando más a tener el cabello así o a verme de esta manera. Lo estoy amando más, lo estoy entendiendo más. Entonces ya me siento como más confiada de subir más fotografías con mi cabello de esta manera. Entonces déjenme ponerme eso antes de que el sol venga más y ahí ir a ver igual allá arriba en la azotea a ver si puedo tomármela. Ok, como se darán cuenta, acá arriba está bastante soleado, pero vamos a ver si hago que funcione la fotografía. Quiero como que esta parte de aquí sea la que quede en el fondo porque hay árboles. Porque en lo demás, miren, se ve esa cosa ahí, se ven casas. El motor que nunca falta, se ven más casas para allá. Entonces me hubiera gustado. De hecho, déjame ver si cojo por ejemplo esa esquina por ahí, más o menos ahí, que se vea un poquito los árboles en lugar de las casas. Pero vamos a ver si esto me funciona y si no me veo como que me estoy quedando ciega por el sol que viene de allá. Y que justamente, ay, yo quiero voltear de que la cara para allá, pues vamos a ver, va a tener que voltearla para acá. Y bueno, creo que quedaron más o menos decentes las fotos. Ya seguramente están en Instagram, así que si ya la vieron, díganme qué les pareció y ya van a saber por qué o qué o cómo me tomo o tomar esas fotos. Porque pienso editarlas y subirlas hoy mismo. Así que me imagino que cuando vean este vlog ya están en Instagram, vayan a verlo. Yo sé que les pido mucho que me apoyen en Instagram, pero de verdad, Dios mío, pero esto tiene la claridad lo más bajito que se puede. Solazo hace que yo me vea como un fantasma. Ya me voy para allá abajo porque son casi las 8 de la mañana y como que hace hambre. Te quiero hacer ejercicio temprano hoy. Bueno, ya hice ejercicio, me tomé un batido con proteína y me di un rico baño en ese exacto orden, muñeca. No, pero en serio, el ejercicio que hice hoy fue un poco de cardio combinado con pesas. Es decir, fue como un ejercicio para todo el cuerpo junto con cardio de otro canal que encontré ahí que recomendó una youtuber gringa que yo veo. Y la verdad es que sí, es que tiene muy buenos videos de ejercicio. Ahora voy a pasar los, el video, los clips del video que grabé esta mañana a la computadora. Ay, no, espérate, ya yo lo pasé ahorita. Dios mío, está cabeza mía. Bueno, pues me voy a poner a ver ahora una serie y ya luego más tarde, ya sea en la noche o en la tarde, si no está muy soleado por acá, ustedes saben este rincón. Entonces me pongo a editar este video para que lo tengan mañana, si Dios quiere, en el canal. Ya quiero que lo vean. Bueno, en realidad cuando vean este vlog, ya va a estar... Así que vayan a verlo. Ay, por cierto, grabé un TikTok también antes de bañarme, ahorita aprovechando que estaba un poquito decente para hacerlo. Oigan, estas uñas mías... No, 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 miren. Miren, miren, es más de la mitad. Déjenme ver si se alcanza a enfocar acá la mano. No sé si alcanzan a ver ahí, miren. Más de la mitad de mis uñas están horriblemente delgadas y se me está yendo así, tienen una forma extraña y esta cortada que yo me hice aquí, que por chiquita que es, no deja de picarme. La cosa es que voy a tener que tener paciencia ahora, que las uñas me crezcan, que se me vaya todo eso que está así, que parece un calimete, un sorbete. Porque de verdad, literalmente, casi ni me puedo rascar con ellas. Increíble. Entonces es lo que me quita las ganas en parte de ponerme uñas. No creo que por ahora, en mucho tiempo, vuelva a ponerme las uñas esas. Aunque yo creo que tuve la culpa de cómo quedaron ahora. Y ya terminé de editar el video que grabé esta mañana para que lo tengan mañana miércoles. Bueno, realmente ya cuando estén viendo este vlog, seguro ya lo vieron. Y si no lo han visto, vayan a mirarlo porque ahí les enseño o les digo los consejos que a mí me han funcionado para trabajar de manera efectiva desde la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días muñecas! Ya terminé de hacer los ejercicios. Déjenme quitarme estos tenis para que los pies me vayan enfriando. Luego darme un bañito. Pero miren, ya preparé mi batido. Este tiene media manzana verde, un poco de piña, yogur natural, sin azúcar y sin nada, y polvo de proteína. Que es la... No sé si la foto ya estará en Instagram, de este polvo de proteína, pero es buenísimo. Se los recomiendo. Sabe riquísimo. Entonces, como les dije, ya ahorita cuando me termine de beber mi batido, entonces me voy a dar un baño. Sé mami que está en la cocinación, escándalo. Ah, que no les dije, hoy hice piernas y trasero. Creo que me quedó un trocito de piña aquí o de manzana, porque siento algo que está un poquito duro. Pero no, cuando termine me lo puedo moír ya, verdad, como total, es fruta, verdad. Sí, pero definitivo, ay, sí. No, este está demasiado grande, lo voy a licuar de nuevo, esto. Hey muñecas, buenos días. El clip o la partecita que vieron antes fue del pobre rayito, por si no se los escribí de casualidad, que lo habían acabado de bañar. Entonces, mami lo saca al balcón, porque si no, se sube en el mueble y comienza a secarse ahí encima del mueble. Les cuento que hoy no hice ejercicio, porque tenía como un malestar estomacal desde ayer, que como que en la hora de la cena, el sándwich que me preparé era demasiado y al parecer no tenía tanta hambre. La cosa es que al parecer comí de más. Tenía como un dolor de estómago anoche, no sé, y esta mañana no estaba muy bien todavía, pero ya ahora me siento bien, ya es la hora del almuerzo. Vamos a preparar, bueno, yo voy a preparar ahora estos tomates con huevo. Aquí le decimos tomaticos con huevo. Es súper fácil de preparar, simplemente se pica el tomate, se echa a que se sofría un poquito y luego se agrega el huevo y listo. Yo lo asesoro con diferentes cosas de los que tengo ahí, diferentes sazones, pero la verdad es que tú le puedes agregar el sazón a tu gusto, el que tú quieras, lo que mejor te sepa. Anoche habló aquí el presidente de nuevo y lanzó algunas medidas que se van a estar llevando a cabo para ayudar a las personas que están en casa sin trabajar, que las enviaron a la casa sin sueldo. Aquí hay un programa que se llama Tarjeta Solidaridad, entonces quienes estén dentro de ese programa van a recibir una cantidad de dinero, creo que entre 5 mil o 8 mil pesos, no me quedó muy claro, porque él dijo varios niveles que van a ir subiendo y no sé qué, pero está entre 5 mil y 8 mil pesos mensuales hasta mayo. Algo que él dijo que me conviene a mí y a quienes tienen tarjeta de crédito es que los bancos se les animó, bueno, de reserva, el banco del país creo que no lo va a estar haciendo y él animó a otros bancos a que hagan lo mismo, según entendí, no sé si entendí bien, a que no cobren mora y le den cierto plazo, creo que fue que dijo a las personas para pagar. Bueno, la cosa es que si no van a cobrar mora, las personas van a tener ya de por sí algunos días de gracia para poder pagar, eso va a ser hasta mayo. Lo que no dijo hasta cuándo va a ser la cuarentena. Lamentablemente hasta hoy hay 300 y pico de casos del virus, casi 400 creo que fue que vi ahorita, está muy cerquita de 400 y si no mal recuerdo, hasta ahora también lamentablemente hay 10 personas que han muerto y sí, esas son las actualizaciones, la verdad es que en estos blogs, el canal de siempre en estos blogs no van a estar viendo como que muchas cosas diferentes, lamentablemente, porque aunque generalmente como yo les he dicho en otras ocasiones, yo estoy casi todo el día en casa, pues con esta situación tengo muchísimo menos que hacer. Ustedes saben, yo trato de entretenerme porque estoy sola generalmente aquí, pero como mi familia está en casa, como que tengo menos que hacer en realidad. Ahorita tenía que ir, bueno, tenía que ir a buscar un dinero, pero la verdad es que no quiero salir y de nuevo lo estoy posponiendo, pero creo que ya el lunes o el martes necesariamente voy a tener que ir a buscarlo porque lo voy a necesitar, pero ya veremos qué hago. Bueno, déjenme ponerme a cocinar esto porque tengo hambre, nada más me he comido una manzana y ahora que me he comido un guineo y ya, mi estomadito sí que ya está funcionando de nuevo. Ay, por cierto, miren, hoy amanecí con un dolor en las piernas y en el trasero de los ejercicios de ayer que ando así literalmente, ando así caminando como abierta y un poquito bajada. Eso quiere decir que los ejercicios están buenísimos. Voy a tratar de ponerles aquí debajo el canal que ahora estoy utilizando para hacer ejercicios. Búsquenlo en la cajita de información a ver si me acordé. Hey muñecas, me estoy preparando porque voy a comenzar a hacer una transmisión en vivo por Instagram, junto con una amiga youtuber colombiana que se llama Lina. Voy a arreglar todo ahora porque en unos minutos es que estoy supuesta a salir en vivo ya y no he puesto nada. Esta cosa no quiero enfocar. hay un poco. Digan, hola muñecas. Que alguna quiere decir hola para que se vean en el vlog. Digan, hola muñecas. A ver, ven, ok, ahí están saliendo los niños. Estoy pensando con la idea que se quiere subir a una silla. Hey muñecas, buenos días. Hoy ya es viernes, el último día de esta semana de vlog. Ahora, miren, ya he terminado de hacer mis ejercicios y hace unos 10 minutos hoy hice abdominales. Odio hacer abdominales y debo decir que soy malísima haciendo abdominales. Casi siempre me doy por vencida cuando estoy haciéndolo. E hice brazos también porque esta semana no los había hecho. Entonces, ya me bebí también mi batido pero ahora me alisté. Bueno, medio me alisté porque me dejé la misma ropa del gimnasio. Voy a aprovechar que ya la voy a echar en la ropa sucia que está sucia, sudada, ustedes saben. Y este abrigo también que ya debo echarlo en la ropa sucia. No es que esté muy sucio pero como que ya debo echarlo. Entonces, estoy aprovechando esta ropa que voy a echar en la ropa sucia ya para salir. Tengo que ir a recoger un dinero y así cuando venga aprovecho, me baño como hago después de hacer ejercicios y echo toda esta ropa en la ropa sucia. Ya tengo acá mi mascarilla para ir. Lo malo es que no tengo guantes pero voy a tratar por supuesto de no ponerme las manos en ninguna parte de la cara y es bien cerquita de aquí. Queda como a 15 minutos caminando. Espero que no haya mucha gente. Ok, muñecas, ya regresé hace un ratito. Me di un rico. Un baño y ahora voy a desinfectar el celular y la cédula que luego lo utilicé afuera. Estaba en este yunio recogiendo un dinero entonces por eso es que no podía aplazarlo más. Tenía que ser hoy. Me estaba hablando. Creo que lo que empezaba a declarar. Esto es alcohol. Tenía que ser hoy. Tenía que ir a recoger ese dinero porque lo necesito para resolver cosas. Como les había dicho tenía dos o tres días aplazándolo pero ya tenía que ir. Creo que hasta le va a servir esto la cédula porque esta se va limpio. Que en la calle está un poco vacía para lo que normalmente es la calle aquí o por esa área donde yo andaba. Entonces se ve muy poca gente en la calle hay pocos carros casi no vi concho que son los carritos que aquí utilizan de transporte público en Santiago para uno moverse los que no tenemos carros. Entonces cuando llegué a Western Union había una fila pero estaba fuera la fila solamente dejaban entrar una persona por cajera había dos cajeras o hay dos cajeras y ya tienen sus guantes sus mascarillas bien protegidas. Entonces se dejan entrar a dos personas a la vez una por cajera. Al lado de los negocios también tienen sus precauciones porque vi una que decía que la fila también la hicieran afuera había un letrero diciendo eso. Después que yo termine esto por supuesto me voy a lavar las manos. Todavía hay gente en ese en la calle que anda sin protección la mayoría que vi por ejemplo todas las personas que estaban en la fila donde yo fui si tenían su mascarilla pero hay mucha gente en la calle que todavía no la está utilizando no muchas algunas vi algunas vendedoras haitianas esas vendedoras que andan en la calle sin mascarilla ella ahí como reunida chechando ustedes saben no tenían que venderla en ese momento estaban hablando entre ellas y yo nada más me dio pena mirarlo porque ellos estaban charlando ahí como que nada pasaba y sin protección y estaban cerca de siquiera ustedes saben si alguna vez ya está contaminado se contaminaron todo esto ahí hablándose cerca algunos negocios también están cerrados bueno en realidad la mayoría vamos a decir que está cerrado una narra de chismos la mayoría de los negocios están cerrados y en este caso son muy pocos los que están abiertos por ejemplo western union donde yo estaba la oficina de western union las farmacias que más vi creo que vi una panadería abierta ahí cerca porque donde yo estaba hay varios negocios como una pequeña plaza porque miren yo me estaba ahogando a pesar de que no hace mucho sol realmente está medio nublado yo me estaba asustiando como en ese abrino ustedes supieron verdad porque aquí aunque el sol no pique mucho como quieras decirte el calentón yo creo que yo nunca había limpiado este celular de verdad yo creo que nunca lo había limpiado ni el forro tampoco ay que no le di las gracias por aquí anoche por haberse conectado conmigo en el en vivo que hice por instagram me gustaría hacer uno otro más hoy en la noche pero no sé si lo haga al final pero si ya esto está limpio así que ahora vamos a comer que sean muñecas ok muñecas desde la última vez que les hablé hace un buen rato porque ya son las 8 y 10 de la noche las voy a actualizar un poquito sobre lo último que está pasando relacionado con el virus acá en república dominicana desde hoy se hizo válido que va a estar en toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día eso va a ser cada día entró en vigor desde hoy en todo el país a nivel nacional también según escuché en las noticias la provincia en san francisco si en san francisco decidieron como aislarla las autoridades de allá o de salud pública no recuerdo bien decidió que no va a entrar ni a salir nadie de san francisco porque al parecer ya ha habido un gran brote es posible que haya muchos contagiados debido a ciertas actividades que se hicieron Dios yo les digo a ustedes en fin vamos a ver cómo avanza eso que ojalá no sea muy grave a la larga aquí estoy mirando una noticia de hace 4 horas hay ahora mismo en total 581 personas contagiadas ya han muerto 20 personas en total según estaba viendo la noticia la mayoría son envejecientes lamentablemente he leído que haya muerto quizás personas jóvenes o niños parece que todos superan los 50 años de edad las personas que han muerto hasta ahora lamentablemente las personas no están tomando las medidas de seguridad necesarias porque ahorita a las 5 y casi a las 6 de la tarde aquí enfrente había tres personas de mis vecinos incluyendo a uno de los niños de uno de ellos ahí afuera como nada como nada uno de ellos bebiendo cerveza conversando gracias a Dios que por lo menos tenían cierta distancia entre uno y otro pero como quiera ya había toque de queda eran casi las 6 de la tarde y el toque de queda empezó a las 5 de la tarde y exponiendo un niño ese niño yo calculo que tiene que como 7 8 años más o menos no sé una cosa quiero comenzar algo nuevo de ahora en adelante en los vlogs y es que quiero tomar un comentario siempre del vlog anterior de los que ustedes hayan dejado para entonces destacarlo un comentario que me haya gustado o quizás alguna pregunta que ustedes dejen eso es para que se animen a comentar entonces en el vlog de la semana pasada que dice ya estoy en cuarentena limpiando y cocinando hubo un comentario que me gustó mucho es de Francesca a Francesca no Francisca Francesca ay Dios esto me está cortando la cabeza que dice me pones de buen humor siempre estás entusiasta tu forma de ser positiva es contagiosa espero que esta pandemia termine pronto así que podemos volver a la vida normal saludos desde Italia saludos hasta allá Francesca me imagino asumo que eres dominicana si no es así entonces me corriges la primera parte del comentario de verdad el día que lo leí recuerdo que hasta te comenté me encantó me hizo el día porque saber que las personas se ven de cierta manera sobre todo que que me vean que transmito algo positivo ese siempre ha sido mi deseo que me vean de una manera positiva entonces eso me hace sentir bien ay para que no crean yo me estoy tapando por comodidad que parece como si estuviera caminando yo tengo blusa debajo entonces en cuanto a lo de la pandemia también espero lo mismo espero que se acabe pronto no solo aquí en mi país sino en todas partes del mundo para que volvamos a la normalidad y ya se nos quite este susto así que ya lo sabes así que este rayo Dios mío él está como murrido igual que y esta gente afuera Dios mío se hace otra hora y todo lo veo la debo hace otra hora que comencé el toque de queda y pasó un motor por ahí nada más lo entendería si fue de la policía en fin ya lo saben si quieren estar en el comentario destacado comenten aquí debajo en este vlog o dejen alguna pregunta lo que ustedes decen entonces para el próximo vlog siempre voy a estar en los vlogs eligiendo un comentario o una pregunta lo que sea que hayan dejado ahora sí muñecas aquí voy a despedir el vlog acompañada acompañada a mi vecino el perrito y este que le está haciendo la conversación también muchísimas gracias por mirar muñecas y nos vemos en el próximo vlog bye 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 ¡Suscríbete!